¡Suscríbete al canal! Muchísimas, muchísimas gracias a la gente que ahí anda apoyándonos, que ahí anda metiéndole tantito la aportación, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias a toda esa gente que nos está apoyando con esos donativos. No se les olvide apoyarnos con esos donativos. Amigos, el día de hoy traigo un video un poco diferente. Ustedes saben que estoy hablando de varias series Bielo, ustedes saben que me estoy poniendo las pilas bastante con eso. No olviden de todas formas estar pendientes de las diferentes secciones de este canal. Sin embargo, el día de hoy quiero hablar de una serie, miniserie, muy miniserie, que mucha gente la conoce, mucha gente no. Japonesa, bastante interesante, muy muy interesante. El día de hoy voy a hablar de las dos temporadas de Absolute Bielo. Es una serie muy conocida. La gente la conoce como el chico en el mundo del Bielo que desafía el Bielo porque él no quiere ser Bielo. Así que tiene un nombre súper largo. Ya sabemos que las series japonesas tienen un nombre súper largo. La cortamos, la reducimos a Absolute Bielo. Pequeña sinopsis de qué trata esta serie. Esta serie tiene una temática súper interesante, súper original. que es un chico que se da cuenta que vive en un mundo de Bielo. O sea, que vive en un universo de puros mangas Bielo en general. Todos, todos, todos. O sea, en la universidad a la que va, la mayoría son hombres guapísimos. O sea, son hombres guapísimos que se van enamorando poco a poco entre ellos. Y que él mismo se da cuenta que... O sea, él rompe como esa cuarta pared de ese universo. Él está como más allá. Él ve más allá de lo evidente. Y está muy cabrón porque él se da cuenta de todo lo que pasa. Y él no quiere, o sea, él no quiere pertenecer a ese mundo. O sea, como que él, podríamos decir que él rechaza la naturaleza de ese universo. Y él quiere ser una persona normal. O sea, lo que en el anime, podremos decir, en el Yaui, podremos conocerlo como Mobu. Que es un personaje secundario. Un personaje que a nadie le interesa. Que él está, pues, ahí y demás. O sea, X, él es un bulto. Así como sus papás. Es muy chistoso. Es muy chistoso como... Pues sí, como gráficamente ponen a la gente que no es parte de las series. O sea, no es parte de los protagonistas en las historias, ¿no? De las series. Y, pues, por ejemplo, los papás, pues, simplemente ahí están de bulto. Nada más haciendo... El papá nada más se va a trabajar y ya no se sabe nada de él todo el día. Y la mamá nada más está haciendo la comida y viendo series todo el día. O sea, no hacen absolutamente nada. Porque no son los protagonistas de sus historias. Sin embargo, el que sí es protagonista es su hermano menor que se llama Ayato. Y él está enamorado. O sea, él tiene una historia con uno de sus mejores amigos de la escuela, podríamos decirlo. Que se llama Toyo. Mames, güey. Paréntesis. Toyo está guapísimo, no mames. En las dos temporadas. En la primera temporada tiene como el cabello como blanquillo. Y en la segunda lo tiene como castaño. No mames. O sea, en las dos... La manera en la que tú lo quieras ver. Está guapísimo, amigos. Les dejo su Instagram aquí en pantalla. Vayan a seguirlo. Está lo que le sigue de guapo. Estoy enamorado de él, amigos. Estoy enamorado de él totalmente. Para la gente que ya más o menos ya sabe cómo está esto de la industria del biel y todo. Y vio Cherry Magic. Exactamente, amigos. No están viendo mal. El mismo actor que está interpretando a Ayato en esta serie. Interpretó a Minato en Cherry Magic. En la pareja secundaria de Cherry Magic, amigos. Así que qué bueno que poco a poco estamos viendo actores conocidos en la industria de Japón. Porque como que en Japón lo que llega a pasar es que nada más actúan una vez. Y ya nada más. Eso es lo único que volvemos a ver de ellos en la industria del biel. Como que no vuelven a repetir. Como en Tailandia, ¿no? Porque en general en Japón todavía no es una industria consolidada. Sin embargo, lo estamos viendo poco a poco cómo se va consolidando. Poco a poco cómo van entrando actores que se quedan a esto. Que están actuando un poco más en esto. Él es uno de ellos. Y también vayan a seguirlo. Ahí está su Instagram igual en pantalla. Bueno, el chiste es que esa pareja que podríamos decir que es la secundaria. No tiene tanta importancia. En general no hay aquí como una historia muy fuerte. No hay argumento muy fuerte en cuanto a historia. Yo creo que el argumento más fuerte precisamente es el... O sea, que es un universo de BL. Es un universo de Boys Love. Y ya vemos cómo se desarrolla. O sea, vemos más o menos cómo funciona. Es como ver un detrás de bambalinas, detrás de las... O sea, es como un trasbambalinas en las historias que nosotros hemos visto todo el tiempo. Es casi, casi, ¿no? Y pues es como lo interesante. Me gusta bastante la temática. Es una temática divertida porque es una serie muy divertida. El personaje principal es extremadamente divertido. Hasta se me hace... O sea, es como un chico muy descuidado. Es un chico X en general en la vida. Pero se me hace muy lindo, muy todo. Y precisamente es como lo que llega a comentar, ¿no? Cuando eres una persona muy descuidada. Cuando eres como el más irrelevante de tu historia, podríamos decirlo. Te puedes convertir en el personaje principal. Y es lo que llega a pasar. Porque en general es que fíjate. Es que es muy interesante porque él descubre todo eso en la Matrix. O sea, como que él está más allá de la Matrix. Él incluso lee mangas, lee todo lo que... Todo el tema del simbolismo, de las flores y todo. O sea, eso todo él lo sabe. Incluso hasta le puede leer la aura a todos para saber más o menos como qué tipo de persona se le acerca. O qué tipo de persona es para saber si quiere iniciar una historia Yaui con él o no. Y se me hace súper, súper, súper padre. Que son referencias a todo lo que nosotros conocemos. Se me hace súper divertido. Y también un poco romántico. Pero todavía no acaba de cuajar eso. Porque él encuentra a su pareja. O sea, podríamos decirlo. Que él encuentra a su pareja en ese universo. Se llama Kikuchi. ¿Kikuchi? Si se llama algo así. Ahí está viendo el nombre en pantalla. Y me encanta. Él también es súper lindo. Súper tierno. Ay, me encanta. O sea, en general los dos se me hacen súper lindos. En las dos pinches temporadas no termina de cuajar nada. De hecho, cuando termina la primera temporada. Apenas como que él se da cuenta. Y él conoce lo que es el amor. Y como él siempre fue como una persona X. Como no amargado, pero X. O sea, él como que muy X subida. Me encanta precisamente cuando conoce a Kikuchi. Conoce el amor y todo el rollo. O sea, se enamora por primera vez. Pero en la segunda temporada se encuentra como que... Pues no termina de cuajar eso. Y, o sea, no termina de funcionar la relación. Hasta el final nuevamente de la segunda temporada. Y es lo que digo. Ah, pues es que no termina de cuajar. No termina de funcionar esa pareja. Y también un gran punto negativo es que es una serie extremadamente corta en las dos temporadas. Incluso yo creí en lo personal. Yo creí que iban a mejorar el tema de la duración. ¿Por qué? Porque el tema de la duración es un poquito más un tema de presupuesto. Cuando es una producción muy pequeña, pues eventualmente tienen que acortar la duración y tienen que ver lo que pueden hacer con lo poco que tienen. Sin embargo, y hemos visto diferentes casos, en donde cuando vemos que la primera temporada o el primer proyecto de una producción es muy bueno y tiene muchísima aceptación y a la gente le encanta, pasan dos cosas. O la productora que está haciendo ese proyecto hace una segunda temporada de mejor duración, de mejor calidad, de mejor todo. O se vuelve una productora un poquito más consolidada, haciendo mejores producciones. Ya son diferentes tipos de casos, ¿no? Pero el caso número uno era el que yo creí que iba a pasar con esta serie. Que iba a ser como... Como fue una producción bastante querida, porque realmente a la gente le gustó bastante en Japón. Y en... O sea, internacionalmente a lo mejor no te podría decir que es un trancazo, ¿no? Mundial. Pero a la gente que la conoce le gustó bastante y realmente tiene su aceptación. Yo creí que iba a ser así como eso, ¿no? Como iban a ser una segunda parte como más larga, como más interesante, más divertida y más todo. Y desafortunadamente no fue el caso. Yo creo que esa sí fue una desilusión bastante, bastante grande. Incluso no sé por qué, pero hasta te podría decir que la siento más corta. O sea, siento que todavía es una serie más corta la segunda temporada que la primera. Y no me gusta. O sea, definitivamente es algo que no me gusta, es algo que no me agrada. No, no, y definitiva. Yo creo que pasó muy rápido, ¿no? Pero esperamos un año entre temporada. Y esperar otro año para otra posible tercera temporada. Para que nos den así como cinco minutos de gloria. Pues no, no, no me agrada el asunto. Es lo que no me gusta bastante. Eso de verdad no me gusta, no me gusta. Todo lo demás es perfecto, perfecto. Pero no me gusta la duración. Es la única cosa que no me gusta. Y precisamente el hecho de que tengamos que esperar para una tercera temporada. Posiblemente hasta 2023. Eso es lo que digo. Y pues realmente no les quiero contar la historia tampoco. Porque, o sea, probablemente se las cuente en el futuro. Pero ahorita no se las quiero contar. Prefiero que vayan a verla porque no hay mucho que decir. O sea, no tengo mucho que contar. Tampoco a ustedes no es como que les quite gran parte de su tiempo. O sea, yo creo que en tres horas ya la vieron. Y eso, tomándose sus descansos, yendo al baño. Y preparándose su comida. O sea, porque realmente es una serie extremadamente corta. Ay, amigos, qué tristeza. Pero bueno, eso es lo bueno y lo malo. Yo podría decir que sí me gustó, pero no me gustó. Vemos cómo se desarrolla este asunto. Esta es una historia que nos deja totalmente a la mitad. Que todavía no termina. Me gustaría que realmente hubiera una tercera parte realmente bien hecha. No te estoy pidiendo unos 16 capítulos de una hora. Te estoy pidiendo a lo mejor cuatro capítulos. De una hora, de 20 minutos, ¿no? O sea, probablemente. Ya para que sea una serie que termine bien. Para que sea una serie que termine interesante. Porque también hay muchas cosas que responder, ¿no? En cuestión de temática, de historia. Hay muchas cosas que responder. ¿Por qué? Porque el protagonista se da cuenta. Que el mundo en el que vive es un mundo bien. Y también, y al mismo tiempo. Está él y otro fulano están conectados. O sea, a lo mejor no en el sentido romántico. Pero ellos, los dos saben, los dos saben. O sea, que están viviendo en un mundo de Biel. Que están viviendo en un universo un poco extraño, ¿no? Y precisamente la persona con la que está conectada es un escritor. O sea, podríamos decir que es un mangaka. Porque hace diferentes tipos de manga. Ya oí, igual. Entonces, todo. O sea, podemos hacer como una paradoja. En donde él es el creador. Él podría, él, el escritor. Es el creador de todo ese universo. ¿Eso? ¿O qué pedo? O sea, o al mismo... Fíjate, también me puse a pensar para la segunda temporada, ¿no? Que probablemente el protagonista tiene poderes especiales en ese... En ese... Podríamos decir como... Como en ese universo. Porque me dio la impresión. O al menos fue lo que pensé. Lo que nos dejaron ver, ¿no? Que él podría enamorar a quien quisiera. O sea, como que él tiene ese don de poder enamorar a quien quisiera. ¿Por qué? Porque en los primeros capítulos de la primera temporada. Hay como un tercero en discordia. En la pareja secundaria. Que es la pareja de su hermano. Y llegan a la casa y todo. Y están ahí platicando y así. Y en eso como que... O sea, él automática. Precisamente como él sabe todo. Él se da cuenta que él quiere con su hermano, ¿no? Pero al mismo tiempo. Logra descifrar. Podríamos decir que la pareja. O sea, que Toyo y Ayato. Todavía no llegan como a extremos muy fuertes. Como que no llegan a costar. No han llegado a acostarse. No han llegado a dormir juntos ni nada. Por diferentes situaciones, ¿no? Y entonces, este... Él como que descubre todo eso. Que todavía es una pareja como no muy madura. Que todavía no es una pareja como muy fuerte. Y entonces como que... Como que él solito pensando así como... Todavía tienes oportunidad. Échale ganas. Que no sé qué. Y lo voltea a ver. Lo mira a los ojos. Y el otro lo que hace es... Cambiar su perspectiva. Y ahora automáticamente ama al hermano. Y entonces dices, ¿qué? O sea, yo pensé eso. Yo pienso y digo, ah, pues es que probablemente él tiene ese don. Él tiene el don de enamorar a quien quisiera. O sea, o de crear la realidad que él quiera. Porque él conoce como esa Matrix, ¿no? Como la cuarta pared, la cuarta dimensión. O sea, como que él tiene como esos poderes de poder hacer lo que él quiera con esa realidad. Y digo, wow, pues estaría increíble, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, todo ese tipo de explicaciones, el por qué, el dónde y aquí y allá. Eso estaría increíble que lo pusieran y que se desarrollara muy bien eso. Me gustaría bastante que se desarrollara esa temática. Porque es divertida y hasta ahí. O sea, es divertida porque ves guiños a cosas que conocemos y que sabemos y así. Pero podrían explotar muchísimo más. Podrían exprimir muchísimo más la temática. Y espero que lo hagan. Por favor, agarren el pedo, agarren el rollo. Tienen oro puro en sus manos. Háganlo, háganlo, por favor. Y pues nada, amigos. Esos son mis comentarios acerca de Absolute Biel. Espero que vean la serie. Es una serie que vale muchísimo la pena ver. Aunque solamente dure cinco minutos, es una serie que vale muchísimo la pena ver. Déjenme en los comentarios si ustedes ya la vieron. ¿Qué opinan acerca de ella? ¿Creen que está bien? ¿Creen que está mal? Déjenme sus conclusiones acerca de el por qué el personaje principal sabe cuál es la realidad acerca de su universo. Déjenme todas sus conclusiones ahí abajito. Yo los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Bye. Chau. Chau.